Bajo el lema el futuro del agua pinta bien porque lo pintas bien, hoy se han entregado los premios de la undécima edición del tradicional concurso que la empresa Qualia celebra cada año. Se trata de una iniciativa en la que participan alumnos de primero y cuarto de primaria de edades comprendidas entre los ocho y los diez años. El objetivo de este concurso es difundir el valor del agua y concienciar a los más pequeños de hacer un uso racional y responsable de este recurso. Su objetivo principal, como bien saben, es difundir entre los más jóvenes el valor del agua y la importancia de consumirla de forma responsable y más en una provincia y más en una ciudad donde el agua la necesitamos no solo para beber sino fundamentalmente para comer. Laila González del Colegio Luis Ibex ha sido la ganadora del primer premio de este concurso consiguiendo una tablet mientras también se han entregado juegos educativos a otros trabajos destacados de alumnos de distintos colegios de la capital.